Vamos a ver estas imágenes, anoche el ex gobernador, otro tabasqueño, Manuel Andrade, fue rescatado por policías del estado, pues habitantes de Villahermosa, pues al parecer lo querían linchar. Los habitantes acusaron de que estaba conduciendo borracho, que chocó con un mototaxi donde iba una pareja. Tras el accidente quisieron bajar del auto al ex gobernador Manuel Andrade, no lo consiguieron, pues había policías estatales cuidando que no lo golpearan. Minutos después los propios policías se llevaron al señor Andrade a un hospital para atender los golpes, el choque. Sin embargo, cuando se lo llevaron al hospital, los pobladores aprovecharon para vandalizar así el auto del ex gobernador. Parece que van a bloquear, van a voltear el vehículo, efectivamente están destrozando el vehículo. Villahermosa, Tabasco, se salvó el ex gobernador Andrade. Dos horas más tarde, el ex gobernador difundió un video en donde explicó que un mototaxi se le atravesó y al tratar de esquivarlo, pues se dio el accidente. Afortunadamente la gente me auxilió, llegó la policía, como debe ser, y me trajo al hospital para valorarme, para tomarme algunas placas. Entonces, lamento muchísimo que el morbo de la gente, como ya sabemos, se los he dicho varias veces, aquí te inventan un chisme en la mañana y a la tarde te lo comprueban. Empezaron a decir que venía yo tomado, que venía borracho, que venía pedo, nada de eso. Venía yo bien. En Tabasco inventan un chisme en la mañana y en la noche lo comprueban. ¿Y quién lo dice? Un ex gobernador de Tabasco. Hoy además se supo que el ex gobernador Andrade llegó a un arreglo con la pareja afectada en el accidente. El accidente no llegó al Ministerio Público. Después de atenderse en el hospital, se fue a su casa. Después de atenderse en el hospital, se fue a su casa.